Tú eres mi rival Tú eres mi enemiga Tú no eres mi amiga Te has cruzado en mi camino Tú me robaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú eres una envidiosa Tú eres tan poca cosa No mereces mi perdón Tú eres la culpable Para que yo tenga Esta pena en mi alma Mi desolación Tú eres mi rival Tú eres la culpable De todas mis penas Y todas mis lágrimas Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad No mereces mi rival Para que yo tenga esta pena en mi alma, mi desolación Tú eres mi rival, tú eres la culpable De todas mis penas y todas mis lágrimas Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Ya tiene quince años y me parece ayer Cargada entre mis brazos, haciéndola dormir Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito, cuánto te quiero a ti Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito, cuánto te quiero a ti Hoy es su cumpleaños, que señorita está Quizás dentro de poco de mí se alejará Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años, que nunca volverán Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años, que nunca volverán Sí amigos, cómo han pasado los años Cuando sólo parece ayer que la tenía en mis brazos Haciéndola dormir Ya tiene quince años Y hoy vive su vida con gran frenesí Que sirvan el champán y brindemos por ella Ya tiene quince años y me parece ayer Cargada entre mis brazos Haciéndola dormir Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito, cuánto te quiero a ti Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome papito, cuánto te quiero a ti Hoy es su cumpleaños, que señorita está Quizás dentro de poco de mí se alejará Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años, que nunca volverán Que sirvan el champán y brindemos por ella Pues tiene quince años, que nunca volverán ¡Gracias! Yo por ti, por tu amor De todo sería capaz Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés, como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esta cruz no te he de perdonar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal, te pago con un mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me humillaré Yo por ti, por tu amor De todo sería capaz Yo estaré a tus pies Yo estaré a tus pies Y jamás te olvidaré Donde estés, como estés Yo siempre te cuidaré Pero si un día tú me llegas a traicionar Te juro por esta cruz no te he de perdonar Y para mí serás harina de otro costal Si tú me haces un mal, te pago con un mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me humillaré Cuando te conocí Te di mi corazón Te di mi ilusión Te amé como nunca me Te amé como nunca me Me hiciste tú creer Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más, por favor Ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Ya no me engañes más, por favor Ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Me hiciste tú creer Que me querías a mí Que me querías a mí Que me querías a mí Pero en tu interior Había mala fe Había mala fe Había mala fe Ya no me engañes más, por favor Ya no me engañes más, por favor Ya no me mientas más, por favor Si otros ya se burlaron de ti Por Dios no te burlaron de ti Por Dios no te burles de mí Por Dios, no te burles de mí. Por Dios, no te burles de mí. Me das todo tu cariño y compartimos de almohada. Me das tu amor con el alma o mejor no me des nada. Porque un amor compartido es amor adolorido. Y aunque hagas lo que hagas, pones el dedo en la llaga. Por eso te pido, vida, que me des todo nada. Me des todo tu cariño o mejor no me des nada. Me des tu amor con el alma o mejor no me des nada. No quiero tu amor a medias. A mí me das todo nada. Me das todo tu cariño y compartimos de almohada. Me das tu amor con el alma o mejor no me des nada. Porque un amor compartido es amor adolorido. Y aunque hagas lo que hagas, pones el dedo en la llaga. Por eso te pido, vida, que me des todo nada. Me des todo tu cariño o mejor no me des nada. Me des tu amor con el alma o mejor no me des nada. Desde que yo te vi, pensé que ibas a ser la salvación de mi alma. El hada misteriosa que cure las penas de mi corazón. Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados. Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado. Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes. Sé que eres muy buena, si me has comprendido salvarás mi alma. Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes. Sé que eres muy buena, si me has comprendido salvarás mi alma. Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados. Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados. Y espero que me juzgues mirando primero todo mi pasado. Conviertas en martirio los años sufridos, los años llorados. Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes. Sé que eres muy buena, si me has comprendido, salvarás mi alma Todo te lo he dicho, nada te he ocultado, para que no dudes Sé que eres muy buena, si me has comprendido, salvarás mi alma Si me das a escoger, entre tu amor infiel y nuestro hijo Yo me quedo con él, yo lo sabré querer, con toda mi alma Tú te puedes marchear, no me pondré a llorar, ya no te amo Y un cariño perdiste por todo lo que hiciste, malvado Eras un mentiroso, pero no me di cuenta de nada Y un cariño perdiste por todo lo que hiciste, malvado Era su mentiroso, pero no me di cuenta de nada No me supiste amar, me supiste engañar, con falsos besos Y te llegué a adorar, el fruto de nuestro amor, es nuestro hijo Pero vuelve cobarde, perverso y mentiroso, ya no tiene comporte La cabra tira el monte, si nuestro hijo no te importa, yo me quedo con él Ahora haz lo que quieras, vete con quien prefieras, ya no me importa Nuestro hijo es un tesoro, yo me sobro y me basto, yo me quedo con él No me supiste amar Me supiste engañar, con falsos besos Y te llegué a adorar, el fruto de nuestro amor, es nuestro hijo Pero vuelve cobarde, perverso y mentiroso, ya no tiene comporte La cabra tira el monte, si nuestro hijo no te importa, yo me quedo con él Ahora haz lo que quieras, vete con quien prefieras, ya no me importas Nuestro hijo es un tesoro, yo me sobro y me basto, yo me quedo con él Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy vagabundo, si soy no sé qué A nadie le pido, yo hago mi mundo, yo vivo mi vida como Dios me dé A nadie le pido, yo hago mi mundo, yo vivo mi vida como Dios me dé Ahora tú me pides que cambie mi suerte, que cambie mi vida Ahora tú me pides que cambie mi vida, que si bebo más Tú eres la culpable, sigue tu camino, tú tienes la culpa Que si bebo más, tú eres la culpable, sigue tu camino, tú tienes la culpa Mucho te he querido, mucho te he adorado, mucho yo te amaba, colorada infiel Tú tienes la culpa, que sea un perdido, que sea un borracho, que sea un no sé qué Tú tienes la culpa, que sea un perdido, que sea un no sé qué Ahora tú me pides que cambie mi suerte, que cambie mi vida Ahora tú me pides que cambie mi vida, que si bebo más Tú eres la culpable, sigue tu camino, tú tienes la culpa Que si bebo más, tú eres la culpa Que si bebo más, tú eres la culpa Que si bebo más, tú tienes la culpa Que si bebo más, tú eres la culpa Con que así te dice que no valgo nada Que no puedo hacerte nunca, nunca feliz Con que así te dice que no valgo nada Que no puedo hacerte nunca, nunca feliz Deja nomás mi vida, que digan lo que quieran Pues tú muy bien comprendes, no es esa la verdad Yo sé que es envidia, que nos tiene la gente Es que yo no conoce lo que es felicidad Vida de mi vida, con todo te quiero No me importa la envidia, este mundo falaz Vida de mi vida, con todo te quiero No me importa la envidia, este mundo falaz Con que así te dice que no valgo nada Que no puedo hacerte nunca, nunca feliz Con que así te dice que no valgo nada Que no puedo hacerte nunca, nunca feliz Deja nomás mi vida, que digan lo que quieran Pues tú muy bien comprendes, no es esa la verdad Yo sé que es envidia, que nos tiene la gente Es que yo no conoce lo que es felicidad Vida de mi vida, con todo te quiero No me importa la envidia, este mundo falaz Vida de mi vida, con todo te quiero No me importa la envidia, este mundo falaz No me importa la envidia, de este mundo falaz No me importa la envidia, este mundo falaz No me importa la envidia, este mundo falaz No me importa la envidia, este mundo falaz Por qué cambiaste, no eres el mismo Que me decía que me adoraba con frenesí Responde pronto, por qué no quieres Darme cariño de un día a otro, llego al fin Responde pronto, por qué no quieres Darme cariño de un día a otro, llego al fin Y si es por otra que me olvidaste Vas a pagarme, yo te lo juro, tu cruel traición Y si es por otra que me olvidaste Vas a pagarme, yo te lo juro, tu cruel traición Tú me verás con otro, cogida de la mano Sabrás en carne propia y lo que duele, una traición Tú me verás con otro, cogida de la mano Sabrás en carne propia y lo que duele, una traición Porque cambiaste, no eres el mismo Que me decía que me adoraba con frenesí Responde pronto, por qué no quieres Darme cariño de un día a otro, llego al fin Responde pronto, por qué no quieres Darme cariño de un día a otro, llego al fin Y si es por otra que me olvidaste Vas a pagarme, yo te lo juro, tu cruel traición Y si es por otra que me olvidaste Vas a pagarme, yo te lo juro, tu cruel traición Tú me verás con otro, cogida de la mano Sabrás en carne propia y lo que duele, una traición Tú me verás con otro, cogida de la mano Sabrás en carne propia y lo que duele, una traición Por un edad del mundo te olvidaré Por un edad del mundo te dejaré Porque en verdad te quiero No es un capricho, ni un pasatiempo Es amor sincero Tú eres el único a quien yo amo Mi amor primero Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por las cosas más bellas Por nada del mundo te dejaré Por nada del mundo te olvidaré Por nada del mundo te olvidaré Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por todas las estrellas Yo no te cambio por todas las cosas más bellas Yo no te cambio por todas las estrellas 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 Amándote tanto, me dejas llorando Qué triste es mi llanto, no tengo tu amor Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mío, yo voy a morir Quiero que tú sepas, cariñito mío Que si no eres mío, yo voy a morir Cariñito mío Quiero que tú sepas, que si no eres mío, yo voy a morir Recuerdo aquel día, cuando me juraste Que a mí me amarías, que yo era tu amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, búscate otro amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, búscate otro amor Vivir ya no quiero Vivir ya no puedo Prefiero la muerte Que estar sin tu amor Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Yo sé que algún día Yo sé que algún día Llorando y llorando Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba A pedir perdón Irás a mi tumba A pedir perdón A pedir perdón Sabrás a mi tumba Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado Amado tanto tiempo Te di todo el cariño Te di todo el cariño Te di todo el cariño Nunca pensé Nunca pensé Que tú me abandonarás Que al recordarte a ti Me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti Me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Y en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti Me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Música Música ¿Por qué me mientes y tú ya no me quieres? ¿Por qué me engañas y ya no sé que finges? ¿Por qué me mientes y tú ya no me quieres? ¿Por qué me engañas y ya no sé que finges? ¿Por qué me dices mañana conversamos? Si yo sé bien que con otro estás saliendo ¿Quieres que sea tu juguete pasatiempo? Pero eso nunca estás equivocada ¿Quieres que sea tu juguete pasatiempo? Pero eso nunca estás equivocada Si has pensado que yo voy a ser tu juguete pasatiempo Estás muy equivocada Estás muy equivocada Estás muy equivocada, Santita Tienes que verte otro Porque conmigo Conmigo Pasatiempo No Yo te agradezco que al tiempo me di cuenta Yo estaba ciego y hasta pensé casarme Como mis padrinos preparaban la boda Hasta lecturita creí en ese cuento Pero es mejor buscar otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Pero es mejor buscar otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Yo te agradezco que al tiempo me di cuenta Yo estaba ciego y hasta pensé casarme Como mis padrinos preparaban la boda Hasta lecturita creí en ese cuento Pero es mejor buscar otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo Pero es mejor buscar otro sendero Para reírme mañana de tu orgullo 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 Porque te amo y te amaré Para reírme mañana de tu orgullo 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 No le llames amor, porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor, porque yo siento un vacío en mi alma Lo tuyo no es amor, porque yo vivo en un mar de lágrimas No me mientas, no me fijas, debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor, no me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida, lo tuyo no es amor No le llames amor, porque lo tuyo no es amor No le llames amor, porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor, porque yo siento un vacío en mi alma Lo tuyo no es amor, porque yo vivo en un mar de lágrimas No me mientas, no me fijas, debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No me mientas, no me fijas, debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor, porque lo tuyo no es amor No le llames amor, porque lo tuyo no es amor Tu amor es amor, porque lo tuyo no es amor Para mí la luz, tu aliento dulce me inspira a vivir No puedo evitar este amor, que en cuerpo y alma se ha aferrado en mí La fuerza de tu amor es tan grande, tú solo en mí, compréndeme Me da seguridad y calor, te amo más que antes, mejor que ayer Si tú no estás, mi vida se marchita Lleno mi soledad, lleno mi soledad, pensando en ti No puede haber razón suficiente, para que deje de amarte así Porque un amor como el nuestro, tan tierno, tan bonito Hay que amarlo, se debe cuidarlo Yo te amo vida, yo te amo, yo te amo Es que te amo con mi alma, yo te amo Yo te amo vida, yo te amo cielo Es que te amo con mi alma, yo te amo Si tú no estás, mi vida se marchita Lleno mi soledad, lleno mi soledad, pensando en ti No puede haber razón suficiente, para que deje de amarte así Porque un amor como el nuestro, tan tierno, tan bonito Hay que amarlo, se debe cuidarlo Yo te amo vida, yo te amo cielo Es que te amo con mi alma, yo te amo Yo te amo vida, yo te amo Es que te amo con mi alma, yo te amo Es que te amo con mi alma, yo te amo Yo te amo con mi alma, yo te amo Yo te amo vida, yo te amo cielo Es que te amo Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres, y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han de carcomer Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir Te he de ver un día, llorando a solas, lágrimas de amor Por donde tú vayas, no hallarás a nadie quien te dé calor De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Segundo a segundo, minuto a minuto, pensarás en mí Te he de ver un día, llorando a solas, lágrimas de amor Por donde tú vayas, no hallarás a nadie quien te dé calor De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Segundo a segundo, minuto a minuto, pensarás en mí De hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo, pensarás en mí Minuto a minuto, pensarás en mí Esta vida a mí me ha dado Una experiencia tan grande Sobreponerme sabido De lo que a mí me ha pasado Un resbalón no es caída Eso yo lo he demostrado Yo resbalé cuantas veces Y aquí me encuentro parada Y quien me quiera de veras Tienes que ser muy sinceros Tengo esperas que si me quieres Sin mentiras ni engaños Jugarón conmigo siempre De eso me encuentro cansada No quiero volver a amar Tengo miedo a resbalar Con otro cariño malo Jugarón conmigo siempre De eso me encuentro cansada No quiero volver a amar Tengo miedo a resbalar Con otro cariño malo Y te recuerdo cariño malo Aunque no hiciste tanto daño Y quien me quiera de veras Tiene que ser muy sinceros Debo esperar que si me quieres Sin mentiras ni engaños Jugarón conmigo siempre De eso me encuentro cansada No quiero volver a amar Tengo miedo a resbalar Con otro cariño malo Jugarón conmigo siempre De eso me encuentro cansada No quiero volver a amar Tengo miedo a resbalar Con otro cariño malo Tengo miedo a resbalar Tengo miedo a resbalar